Bueno, mira, yo creo que lo que pasa es que como no vivo aquí desde hace 12 años, es verdad que físicamente vuelvo a España a hacer proyectos y de repente es lo que puede sentirse como un vuelve. Pero nada, estoy súper contenta, la verdad que es que este programa es un regalo, es una maravilla. Un programa que valida al bailarín profesional, donde la celebrity es una piedra en el zapato, me parece muy gracioso esto. Y donde sobre todo eso, hay humor, hay sacrificio, hay mucho llanto y le va a quedar claro a la gente lo que se mueve dentro del mundo del baile. Y encima te das cuenta que eso es muy televisivo, sabes que al final la gente, como nosotros decimos, hay mucho salseo todo el rato y eso está guay. Mira, además, bueno, dedicarte al arte es ser intenso en sí mismo, pero el baile es verdad que los que venimos del baile tenemos una intensidad. Entonces, intenso se ha vuelto mi palabra favorita las últimas semanas. Entonces, bueno, nada, pues eso, juntas a 16 locos creativos maravillosos que vienen de bailar con Dua Lipa, Rosalía, o sea, estos bailarines han estado en Londres, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York. Y no sé cómo Zeppelin les ha podido reunir a todos en un mismo momento, en un mismo espacio, a hacer este programa, a mostrar lo que es la danza hoy. Y de repente estos celebrities, que son como esa señora en su casa, que de repente dice, venga, que ahora voy a bailar yo. Y es muy gracioso. Sobre todo nosotros valoramos el resultado en el escenario y te sorprenderá ver que, por ejemplo, Maestro Joao tiene muchas herramientas escénicas que a lo mejor no tiene colate o escasi, porque al final a cada uno, o sea, cada uno además va a encontrar qué es lo que le favorece. A unos les favorece por su fuerza física hacer un porté, aprender a hacer portés para que sea su bailarina la que haga maravillas. Y a otro va a tener que tirar del drama Queen, de la creación desde más el teatro, como por ejemplo Maestro Joao, que nos deja alucinados porque al final es una persona que ha crecido en un escenario y se le nota. Bueno, bueno, el Chuminero, tenemos 70 versiones del Chuminero. Hay un momento que Rafa le dice, Lidia Luzano, no quiero más Chuminero. Y ella dice, se me va solo. Es que es genial. Mira, yo te diría que Lidia es que es la estrella de este programa, de verdad. Lo de Lidia es fuera de lo normal. Es una mujer entregada, te vas a sorprender. Como le dice a su bailarín, si tiene un porté con un giro y ella dice, dame cuatro. Es una loca de la velocidad, del riesgo. Estamos alucinando con Lidia Luzano, de verdad. Es que mira, yo creo que cuando ya Televisión Española me propuso ser portavoz del Benidorm Fest, yo ya sabía a lo que me enfrentaba porque lo he visto desde mi casa otros años y he seguido las redes porque me encantan las redes. Entonces yo creo que yo ya lo sabía. Yo me enfoqué mucho en hacer mi trabajo. Yo siempre pienso que la música no tiene etiquetas, entonces en tratar de ampliar el concepto del arte sin tanta etiqueta de géneros y pensar realmente que era lo más extrapolable a Europa. He vivido en Francia, he trabajado en Italia, he trabajado en Alemania gracias a la serie. Me ha tocado luchar Europa con la música. Entonces hay muchas cosas que venía de haberlas pensado anteriormente por mi propia carrera porque Europa es un lugar difícil para trabajar. Me siento súper empoderada gracias a Nebulosa. Lo que sí te digo es, a mí me flipa ver cuánto talento tenemos en España. Te lo digo de verdad porque es que yo me disfruté la gala del sábado. Yo traté, y esto me lo propuse por mi propia cuenta, de no ser un jurado, de estar ahí de brazos cruzados. Entonces yo estuve on fire todo el día que se sintieran que estábamos ahí para ellos porque creo que no peleaban entre ellos. Era simplemente cuál era la propuesta que más acercaba Europa, pero todas las propuestas estaban espectacular. Entonces yo me divertí. ¿Qué te puedo decir? Las críticas, pues es que lo entiendo y como yo también soy una intensa, pues me encanta la gente intensa. Mira, sobre todo me encanta la gente que dice las cosas. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.